Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. Hoy venimos con otro caso de asesinos en serie. Vamos a conocer al segundo asesino en serie reconocido aquí, en España. Venimos a hablar de Juan Díaz de Garallo. Yo, sin nada más que agregar, describimos este caso. Juan Díaz de Garallo Argandoña, o más conocido como el Sacamantecas de Vitoria, nació el 16 o 17 de octubre de 1821 en Egilad, una pedanía del municipio de San Millán, en el noroeste de Álava. Sus padres se dedicaban a la labranza y tuvieron un total de nueve hijos, a los cuales a ninguno les pudieron dar estudios, por lo que Juan Díaz Garallo era analfabeto. A los 14 años, en plena guerra civil, su padre le manda a servir a los pueblos más cercanos a su tierra, donde trabajó de labrador, pastor de ovejas y carbonero. La gente que llegó a trabajar con él le definía como un hombre de conducta intachable. Cuando llevaba siete años en la villa de Alegría, sirviendo en casa de un herrero, en el año 1850, una amiga suya le dijo que tenía una hermana en Vitoria, que se había quedado viuda y que se dedicaba a la labranza. Esta mujer se llamaba Antonia López Berrostigueta. Esta mujer tenía en arriendo algunas tierras y útiles de labranza, a lo cual le estaba costando hacer frente desde que se había quedado viuda. Gracias a la carta de recomendación de su amiga, Garallo entra a trabajar como criado en la casa de esta mujer y poco tiempo después consigue casarse con ella, adoptando el mote de Zurrumbón, que era el mote que tenía el marido de esta mujer. Desde su casamiento hasta 1863, en el que falleció su mujer, vivió tranquilo y tuvo cinco hijos, de los cuales solo sobrevivieron tres, Cándido, Josefa y Tomás. Al quedarse viudo y verse solo tanto con los niños como con las tareas de la labranza, comienza a dejar a sus hijos desatendidos. Para poder cambiar esta situación, se casa por segunda vez con Juana Salazar, en 1864. Pero este nuevo matrimonio no funcionaba bien, ya que su nueva mujer estaba en constantes conflictos con sus hijos. Becerro de Bengoa, que fue un periodista, entre otras cosas, de la época, escribió sobre la mujer de Garallo. Era su mujer de carácter áspero y de violento genio, con lo que en vez de asegurar la paz en la casa, la disipó, entablándose entre ella y sus hijastros constantes reyertas, arraigándose los odios y dando lugar a que ellos huyeran de su casa, colocándose como criado el mayor y haciéndose vagabundos y por dioseros los menores. Fuera de la casa, los hijos, sin amparo ni guía, se vieron envueltos en las tristes consecuencias que trae la vida de la miseria y del abandono. Garallo, movido por sus sentimientos de padre, alguna vez volvió a recoger a los dos menores, pero éstos, ante la repulsión que sentían hacia su madrastra y alentados por las novedades de la vida libre, no se detuvieron muchas horas en el hogar paterno. En 1870 o 1871, Juana Salazar, la mujer de Garallo, murió estando ya convaleciente. Fue sobre esa época cuando Díaz de Garallo cometió su primer asesinato, que fue el 2 de abril de 1870, poco después de quedarse viudo. Ese día, cuando terminaba la tarde, salió de la ciudad por el portal del rey, en dirección a los términos del polvorín por la carretera de Navarra, en compañía de una joven prostituta. Cuando se encontraron bastante separados de la carretera, se sentaron en una hondanada. Garallo sacó tres reales del bolsillo y se los entregó a la prostituta, pero ella comenzó a increparle y comenzaron una discusión, porque ella le exigía cinco reales. Esta situación queda reflejada en un periódico por el mismo periodista. Y dice, Sucedieronse las palabras duras de una a otra parte, y entonces Garallo, arrojándose sobre la mujer, la derribó en tierra, la sujetó fuertemente y pidiéndole que gritara. La oprimió la garganta con las manos hasta dejarla medio estrangulada. Y para acabarla de matar, sumergió su cabeza en un pequeño remanso de agua, sujetándola con las manos y sosteniéndola en la posición con una rodilla sobre las espaldas. Hasta que observó que había muerto. El furioso asesino la desnudó después de todas sus ropas. La extendió boca arriba sobre el arroyo, la contempló algún tiempo, y arrojando después los vestidos sobre ella, huyó cuando ya las sombras de la noche habían cubierto casi por completo el horizonte. A la mañana siguiente, un criado de una casa de Vitoria que caminaba por las orillas del río, recogiendo flores y plantas medicinales, descubrió el cadáver medio sumergido en el agua. Se dirigió inmediatamente a Vitoria a dar parte a las autoridades. Acudió al juzgado y se hizo el levantamiento de cadáver. Se identificó a la asesinada y se supo que su marido cumplía condena en la cárcel. Como no obtuvieron más datos, se archivó la causa. Sus primeras víctimas fueron prostitutas. Parece ser que siempre fue por el mismo motivo, porque él quería pagarlas menos de lo que ellas exigían y entraban en una trifulca hasta que él conseguía matarlas. En 1872, mata a una criada de 13 años, la viola y la estrangula. Este caso realmente tocó mella en la sociedad. Solo ocho días después volvió a asesinar a una prostituta. La violó, asfixió y le abrió el canal para sacar sus vísceras. Y ahí comenzó a cundir el pánico. En agosto de 1873, condujo a las inmediaciones del polvorín cerca del río a una joven prostituta, con la que volvió a querer pagar de menos y mientras peleaban, la muchacha se puso a gritar mientras él intentaba estrangularla. Unos soldados de la guardia del polvorín la escucharon gritar y acudieron a socorrerla. Por desgracia, Garallo echó a correr y se pudo escapar. Al año siguiente, en 1874, Garallo caminaba solo por el camino de Zumanquera, cuando encontró a una mujer anciana y enferma que estaba pidiendo limosna. Garallo se acercó a ella y sin decir nada le puso las manos al cuello e intentó derribarla. La mujer, a pesar de ser mayor, comenzó a defenderse y a gritar y consiguió alertar a dos mujeres que fueron corriendo hacia ellos. Pero una vez más, Garallo huyó. En 1872, se casó de nuevo con Agustina Ruiz de Loizaga y enviudó en 1873. Y la muerte de su tercera mujer fue un misterio. Un mes más tarde, Garallo se volvió a casar con una mujer viuda de avanzada edad llamada Juana Ibisate. Mientras estuvo casado con ella, al menos al principio, Garallo se mantuvo tranquilo y en paz. Un tiempo después, comenzaron con las peleas y recriminaciones. En 1870, Díaz Garallo estaba en un molino de las cercanías de Vitoria, donde la molinera, Ángela López de Almentia, estaba sola. Garallo entró en la habitación y tras cruzar unas pocas palabras con ella, se abalanzó sobre ella y le intentó estrangular. Becerro Bengoa lo describe de esta manera, en su periódico. Trabóse desesperada lucha entre ellos, cayendo ambos al suelo, pero con tal fortuna para la molinera que al dar con una grada que había cerca de la puerta y al rodar sobre ella, quedó Garallo debajo, soltándola entonces, levantándose y huyendo ante los gritos de la mujer. A pesar de estar en aquel momento completamente excitado por sus pasiones y dispuesto a repetir sus horrendos crímenes, pudo con él mucho más el temor que la lujuria y más también el deseo de no ser descubierto que la salvaje tendencia eroticomicida y se separó velozmente del molino y de sus inmediaciones. La molinera fue a dar parte a las autoridades y le atraparon. Inmediatamente comenzaron un proceso judicial contra él. Cuentan que mientras estuvo en prisión se mostró frío, reservado, indiferente, sin temor alguno que le privase del apetito ni del sueño. Le condenaron a dos meses de prisión y salió de allí sereno, como si nada hubiese pasado con él, dispuesto a volver a sus trabajos y ocupaciones habituales, a continuar con su vida oscura y ordinaria y tuvo la habilidad suficiente para no dejar entrever en sus declaraciones y en sus palabras nada que pudiera descubrir que él fue el autor de los asesinatos. El 25 de agosto, cuando vagaba por las inmediaciones de la ciudad, se adentró por la carretera de Castilla hasta llegar al término medio del trayecto entre los pueblos Gomocha y Ariñez. Allí encontró a una anciana mendiga con la que se puso a hablar. Becerro Bengoa lo cuenta de esta manera. Cuando así caminaban ambos entretenidos, Garallo la ofreció una limosna y mientras la sacaba del bolsillo, recorrió con la vista todos los alrededores. Vio que no había gente y cogiendo la con fuerza de los brazos, trató de sacarla fuera de la carretera. En la lucha ocasionada con este motivo, cayó la anciana al suelo, dándose en la cabeza un fuerte golpe contra una piedra que le produjo una herida con abundante derrame de sangre. Al lanzarse entonces Garallo sobre ella, le dio la mendiga tan terrible puntapié en el bajo vientre que le hizo caer para atrás, casi sin sentido, en cuyo instante la animosa mujer se levantó y huyó gritando hacia Vitoria. Ya de Garallo siguió a esta mujer a una cierta distancia para ver dónde vivía y una vez que regresó a Vitoria, se fue a su casa y se puso a pensar qué hacer para que la anciana no hablase de lo que había pasado. le contó a su mujer que había herido de manera accidental a una anciana y le dio el nombre y el domicilio de ésta y le dijo que fuera ella hasta la casa de la anciana para persuadirla y así lo hizo su mujer dándole 20 pesetas a la anciana para que ésta no contara nunca nada. Mientras su mujer intentaba persuadir a la anciana, Garallo se fue a Vizcaya a buscar trabajo en las minas de Somorrostro. Cuando la anciana aceptó el soborno regresó a Vitoria. El 7 de septiembre a las 11.30 de la mañana al poco de comenzar el camino de vuelta se encontró en la carretera una mujer que caminaba delante de él en la misma dirección. Aceleró el paso y la alcanzó. Le saludó y entabló una conversación con ella. Esto queda reflejado en el periódico de Borgoa. La interpelada era una joven de 25 años alta, agraciada y robusta. Natural del pueblo de Zaitegui contestó ella que era soltera y que había estado algún tiempo sirviendo en la ciudad. Siguieron ambos hablando algún tiempo y al llegar a un lugar solitario del camino en la cuesta de Zaitegui Garallo se detuvo un momento. Dejó avanzar a la mujer la cogió por ambos brazos sujetándola fuertemente la abrazó y la arrastró por una senda inmediata hasta un lugar retirado y atándola al cuello un pañuelo que la joven llevaba. La oprimió con violencia después de derribarla mientras la exponía con sus ansias sus infames deseos ofreciéndola dinero prometiendo la absoluta reserva y amenazándola furiosamente después. Resistióse con varonil decisión la joven haciendo desesperados esfuerzos por desairse de las garras del herculeo asesino y éste entonces la infirió graves heridas en el pecho tratando de violarla en su agonía. Volvió de nuevo a su repugnante faena lastimándola más y más y la remató al fin causándola nuevas heridas en el vientre. En 1879 violó asesinó y mutiló a una mujer de 25 años y a otra de 52 pero esta vez varios testigos ya le situaban en la zona y fue arrestado el 21 de septiembre de 1980 por el alguacil municipal Pío Jesús Fernández de Pinedo que asoció los dos últimos crímenes con la descripción que le dio la molinera de su atacante. Después el tiempo que estuvo en prisión aprendió a leer y a escribir y murió el 11 de mayo de 1881 ejecutado en el Garrotevil. La ejecución tuvo lugar en polvorín viejo. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy yo soy consciente que el vídeo de hoy ha sido quizás un poquito más intenso porque en vez de pasar quizás a nuestras palabras actuales a nuestra forma de hablar actual todo lo que había pasado con este asesino he decidido dejar fragmentos de cómo fue reflejado en el periódico ciertas partes de su historia yo espero que os haya gustado que no se os haya hecho muy intenso os dejo por aquí mi carita como siempre para suscribiros y activar las notificaciones y por aquí un par de vídeos o un par de listas de reproducciones para que sigáis viendo algún caso del canal si es que os interesa yo por lo demás me despido y nos vemos en el siguiente caso chao un par de listas